Producto de matrices Esto hasta ahora ha dado Suma matrices, ¿no? Resta matrices Multiplica una matriz por un número Que es multiplicar cada elemento por Por el número que haya puesto Pero ¿Cómo multiplicas tus dos matrices? Por ejemplo, yo puedo multiplicar 2, 3, 1 1, 0, menos 1 Por 1, 1 4 Menos 1, 2 Pues no puedo Porque no puede ¿Cómo es? Lo primero que se me ocurre a mí ¿Cómo sería? ¿Cada elemento por un elemento de aquí? No Producto de matrices, fila por columna Y para que se puedan multiplicar La única condición es Que el número de columnas de la primera Sea igual Al número de filas de la segunda Vamos a empezar con unos facilitos Por ejemplo 1, 0, menos 1, 2 Por 2, 3 0, 0, 1 Esta matriz tiene Dos filas y dos columnas Es 2 por 2 Y esta matriz tiene Dos filas y dos columnas También 2 por 2 Entonces, para que se puedan multiplicar Este numerito Tiene que ser igual que este El número de columnas de la primera Igual al número de filas de la segunda Entonces se pueden multiplicar Y el resultado tiene Resultado tiene Los dos numeritos que te quedan Tiene El número de filas De la primera Y el número de columna De la segunda O sea que aquí te va a salir una matriz Dos por dos Ahora, ¿Cómo se sacan los elementos de esa matriz? Lo que te he dicho Fila por columna Se coge la primera fila Y la primera columna Y se multiplica El primer elemento de esta Por el primer elemento de esta Y se le suma El segundo elemento de esta Por el segundo de esta Así que esto sería 1 por 2 Más 0 por 0 Esta por esto Lo haría Primera fila Segunda columna Sería 1 por 3 Más 0 por 1 ¿Estás enterando, no? ¿De qué? Primera fila Por primera columna 1 por 2 2 Más 0 por 0 Luego Primera fila Segunda columna 1 por 3 Más 0 por 1 Luego Segunda fila Por primera columna Menos 1 por 2 Más 2 por 0 Y Menos 1 por 3 Más 2 por 1 Y lo que te dé Entonces sería 2 3 Menos 2 Menos 1 Qué fácil Ahora A mala lesión A mala idea Por ejemplo 1 por 0 1 por 0 Menos 1 3 1 por 0 Esta tiene 2 filas Y 3 columnas La puedo multiplicar Por ejemplo 2 2 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 1 0 3 Esta tiene 3 filas Y 2 columnas Como tiene El número de columnas De la primera Y el número de filas De la segunda Se puede multiplicar Y esto sería Y te va a resultar Una matriz De 2 por 2 De 2 filas Y 2 columnas ¿Qué sería? Primera fila Por primera columna Sería 1 por 2 Más 0 por menos 1 Más Menos 1 por 0 La siguiente sería Primera fila Por segunda columna 1 por 1 Más 0 por 1 Más Menos 1 por 3 La siguiente sería Segunda fila Por primera columna 3 por 2 Más 1 por menos 1 Más 0 por 0 Y la siguiente sería 3 por 1 Más 1 por 1 Más 0 por 3 Esto sería 2 Menos 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 12 12 Gracias por ver el video